Más rico llega gracias a Nuevo filete de atún en aceite de girasol De gusto Que de gusto estar en casa Que de gusto unir a la familia Que de gusto engreirlos con lo más rico Que de gusto cocinar y que te digan Que rico mami, hay más Pero sobre todo, que de gusto saborear lo rico que es estar juntos Nuevo filete de atún de gusto Con omega 3 y aceite de girasol Que te dé gusto estar en casa Que te dé gusto sentir el sabor de la familia Sabor que da gusto La emoción mueve al mundo Aquí está Paolo Anímate a descubrir lo que puede hacer por tu marca Contáctate con nosotros Esperamos a todas las marcas con los brazos abiertos Y haz que tu marca llegue al corazón de todos los peruanos Espectacular Estoy muy emocionado Prepárense porque esto es ¿Estás listo para descubrir el poder de la emoción? Que de gusto estar en casa Que de gusto unir a la familia Que de gusto engreirlos con lo más rico Que de gusto cocinar y que te digan Que rico mami, hay más Pero sobre todo Que de gusto saborear lo rico que es estar juntos Nuevo filete de atún de gusto Con omega 3 y aceite de girasol Que te dé gusto estar en casa Que te dé gusto sentir el sabor de la familia Sabor que da gusto ¿Qué hacemos con todos estos ingredientes Que nos trajo la caja de la gran despensa? Bueno, con esta carne voy a hacer un guiso de carne Voy a hacer el aderezo de cebolla, ajo Un par de ajíes Y eso se va para el guiso Con todas estas hierbas Perejil, pulantro, orégano Voy a hacer papitas asadas al horno Con un poco de cebolla también Salsa de rocoto, cor, ají y cebolla Y ensalada de tomate, palta y cebolla Esto ya está Esto acá le va a dar un saborcito extra a la salsa Aquí nada se desperdicia La gran despensa Los martes a las 9 de la noche Por Movistar Plus La gran despensa Llega gracias a Filete de atún de gusto Ustedes cuando van a hornear Un queque, una tarta, un pie O lo que ustedes quieran hornear Tienen una rejilla en su horno Que consta de palito hueco, palito hueco Si ustedes le ponen una bandeja de metal O lata donde hornean sus galletas O cualquier cosa de hornear Encima, mientras que precalientan su horno Antes de hacer cualquier preparación Porque tienen que precalentar su horno Esta lata va a estar bien caliente Si ponen encima su queque, tarta O lo que van a hornear Encima de un horno precalentado Con la lata caliente encima Esta preparación les va a quedar mejor Su queque va a subir más bonito Todo va a quedar mejor Porque va a venir un calor uniforme No solamente un calor de palito hueco Palito hueco de una rejilla Dulces Secretos Los martes a las 9 y media de la noche Por Movistar Plus Dulces Secretos Llega gracias a Vivanda Gelatinas y Frut Un saludo ¡Gracias!